En este día de conmemoración y lucha por la igualdad, es tan importante visibilizar las problemáticas de género como reivindicar a todas aquellas mujeres que marcaron un camino. La desaparición de Lara San Juan hizo que todos la conozcamos. Eliana Krausik, teniente de Corbeta, la primera oficial submarinista del país y de Sudamérica. Tal vez recordarla y homenajearla recién ahora parezca injusto, porque fue mucho antes de lo que pasó con el submarino que Eliana puso fin al predominio masculino en el mar. Hoy hay más de 3.000 mujeres que cumplen servicio en áreas de la Armada Argentina, entre oficiales y suboficiales, pero solo 7 son submarinistas y Eliana la única con rango de oficial. Su historia, como la de otras mujeres heroicas, no fue fácil, y el camino para llegar a su sueño tampoco fue simple. Esta joven, oriunda de Oberá, provincia de Misiones, creció en el marco de una familia numerosa y modesta. Al terminar el secundario se inscribió en la Universidad de Misiones, para cruzar Ingeniería Industrial, pero dos pérdidas familiares le modificaron sus planes. Primero, el fallecimiento de uno de sus hermanos en un accidente de tránsito, y luego la inesperada muerte de su madre. Hasta los 21 años, nunca había salido de su provincia, ni mucho menos conocía el mar. Sin embargo, hubo algo de esa convocatoria de la Armada que vio en Internet, que no solo le llamó la atención, sino que también la convirtió en su meta. En diciembre de 2003, se presentó a rendir examen en la Escuela Naval Militar de Ensenada, con la firme convicción de lograr su objetivo. Eliana era parte de los 800 jóvenes aspirantes. Estudió mucho, dio lo mejor de sí misma, y logró ingresar dentro de los 200 cadetes que harían el reclutamiento. Cuenta una de sus amigas que durante los cuatro años de escuela siempre se esforzó por aprobar, por mejorar, por superarse, y asegura que si bien le costaba y mucho, fueron innumerables las noches que la vio despierta, estudiando, y que nunca bajaba los brazos. En 2009, Eliana Krausik se convirtió en oficial, y tres años más tarde, sorprendió a todos solicitando su ingreso a la Escuela de Submarinos. El capitán de navío, Enrique Balbi, exdirector de dicha institución, recuerda con aprecio el paso de Eliana por sus aulas. Siempre fue una más, no había nada en su carácter o en su actitud que la pusiera en inferioridad con los varones. Se destacaba por sus capacidades de resolución mental, por ser responsable y dedicada al estudio, y por ser buena compañera, sencilla y de bajo perfil. El amor que Eliana sentía por los animales merece un capítulo aparte. Aseguran que todo lo que tenía de rigurosidad en lo profesional, se transformaba en absoluta sensibilidad frente a sus mascotas. En especial, Floppy y Ramirito, dos perros que ella misma rescató de la calle, los curó y los protegió siempre. Sus amigas aseguran que los quería como si fueran sus hijos, y que ellos la esperaban ansiosos después de cada navegación. Así era Eliana, valiente, luchadora, comprometida, y con un inclaudicable amor a la patria. Así la recuerdan todos sus amigos y familiares, los mismos que aún tienen la herida abierta y no pueden hablar, porque se les hace un nudo en la garganta. Sus amigas y camaradas todavía prefieren no hablar públicamente, pero la evocan con afecto y profunda admiración. Para su gente cercana, Eliana es mucho más que la primera submarinista de Sudamérica o la única mujer embarcada en el San Juan. Y para muchos, que no la conocimos, pero hoy sabemos su historia, ya es una heroína de la patria y de la vida. Eliana, aseguran que su exitosa carrera, producto de su esfuerzo y tenacidad, estaba encaminada a que Eliana se convierta en la primera comandante de submarinos de la historia de la Armada Argentina. Y aunque en lo fáctico, no pudo Sara. Nadie puede negarle el título que se había ganado y tanto la enorgullecía. Eliana Krausik, la reina de los mares. Eliana Krausik, la reina de los mares.